Música Música Primer domingo de Adviento Del ciclo B Del Evangelio según San Marcos Capítulo 13 Versículo 33 al 37 En aquel tiempo Dijo Jesús a sus discípulos Miren, vigilen Pues no saben cuándo es el momento Es igual Que un hombre que se fue de viaje Y dejó su casa Y dio a cada uno de sus criados Su tarea Encargando el portero que velara Velen entonces pues no saben Cuando vendrá el dueño de la casa Si al atardecer O a la medianoche O al canto del gallo O al amanecer No sea que venga inesperadamente Y los encuentre dormidos Lo que les digo a ustedes Lo digo a todos Velen Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Jesús les exhorta a sus discípulos A estar vigilantes Pero ¿Cómo se entiende este mandato Del Señor a la vigilancia? Jesús ha Hablado En ese momento Del fin del mundo Hoy Para nosotros Este final del mundo Queda muy lejos O lo vemos muy Improbable Pero lo que Jesús Refería al fin del mundo Nosotros lo podemos aplicar A nuestro fin del mundo Particular Es decir A nuestra muerte El mundo acaba Para nosotros En nuestra propia muerte Este es el día En que caen Sobre nosotros Apocalípticamente Todas las estrellas Del firmamento La muerte Es lo que Puede venir En cualquier momento A la hora En que menos Pensamos Como ladrón Ante Al que hay que estar Prevenidos Lo peor de la muerte Es que nos podía enviar A otro mundo En que nos Nos vendría La desgracia mayor De nuestra vida La condenación eterna De ahí la importancia De estar preparados Que Dios Nos haga Reconfesados Lo importante Es que En la hora De nuestra muerte Estemos en gracia Todo lo demás En realidad Ya no tenía importancia Así Estar vigilantes Estar pendientes De nuestra salvación O condenación En momento De nuestra muerte Pero Jesús No pensó Ni predicó Sobre el negocio De la propia salvación Ni vivía Pensando En el otro mundo Ni tampoco Obsesionado En el tema De la muerte Más bien Él vivía Obsesionado Por la vida Y reveló Un Dios De la vida Y nos invitó A participar Y construir Su reino Entonces Cuando Jesús Nos invita A estar despiertos No se refiere A la muerte O a la posibilidad De una condenación Para Jesús Se trata De estar atentos Al reino El tema Del reino Sigue siendo El centro De la vida De la predicación De la práctica De Jesús Y es el centro De su mensaje El centro De la vigilancia Que nos pide Por lo tanto No es El miedo A la muerte Ni la condenación Lo que nos hace Vivir en vigilancia Sino la fe Estar vigilantes Vivir la fe La fe Nos hace Mirar Al mundo Con una mirada Penetrante La fe Nos hace Discernir La presencia Del reino De Dios En la vida En nuestra sociedad Por la fe Estamos atentos Al desarrollo De los intereses De Dios En este mundo Al cumplimiento De sus promesas A la lucha Contra los enemigos De Dios A lo que hacemos Y debemos hacer Para que el reino De Dios Venga a nosotros Esa es la vigilancia Que él tuvo Toda su vida Vivió atento Permanentemente Sin bajar La guardia Nunca Pendiente De los avances Y retrocesos Del reino El reino De Dios No es algo estático Es algo presente Y dinámico Está en crecimiento O no lo está Es la transformación La purificación La renovación De nuestra vida Y de este mundo Dios se compromete Definitivamente Con Jesús Y ahora nos encargó A nosotros Su desarrollo El reino Sigue esperando Y anhelando Con nosotros El triunfo De su plan Se puede creer En todos los artículos De la fe Del catecismo Incluso El reino De Dios Y estar En realidad Medio dormidos Ante el reino De Dios Hay quienes Llevan una vida Donde no se esperan Ni anhela La construcción Del reino No viven En la historia Con una actitud De fe Simplemente Están encerrados En su vida diaria No son sujetos Protagonistas En la transformación Del mundo O hacia el reino Hay muchos Cristianos Que no están atentos Que están dormidos Aunque pueden creer En el Señor Preguntémonos Cómo estamos Despiertos hoy Qué podemos hacer En nuestra comunidad Para ser presente El reino de Dios Qué puedo ser yo O cada uno De nosotros Estamos pues Atentos Y vigilantes Al reino Que viene Que el Señor Los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Decienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor Los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo El Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor Te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones